Hola que tal amigos mi nombre es Bruno Martínez, soy de la ciudad de La Paz y este es mi canal. En este canal van a encontrar videos de viajes, videos en los cuales intento promover el turismo. Vamos a estar visitando lugares como este, también este, que son lugares muy hermosos y muy diferentes a lo que normalmente nosotros conocemos. Así que si deseas estar presente en mi canal, ve y dale en la parte de abajo donde dice suscribirme. También a la par de él van a encontrar una campanita donde deben darle ya que si no le dan esa, YouTube no les estará notificando cada vez que yo suba un video. Así que eso es muy importante. Aquí mismo, en la parte de abajo tendrán varias opciones como darle un like si te ha gustado el video. También pueden darle un dislike que eso me va a perjudicar un poco. También están las opciones de comentarios donde puedes expresar lo que piensas respecto al video, puedes dar tus críticas o consejos. También aquí abajo está la opción de unirme, donde pueden encontrar las diferentes formas de ser parte del canal, los beneficios que tendrán y también como me ayudarían económicamente. Así que espero este canal sea de su agrado y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.